¡Hola gente! Hoy les traigo un programa especial de Navidad. Además, al final del capítulo les tengo un regalo especialísimo para todos ustedes que están locos por la bicicleta, al igual que yo. Primero vamos a tener en cuenta a las mujeres, a las damas. Si tienen a alguien cercano a quien le quieran dar un regalo de Navidad, que sea ciclista, una mujer, pues hagámosle un regalo especial para mujeres. Hoy les tengo como sugerencia un uniforme enterizo de mujer. Este es de la nueva colección, de la última colección de Torralba y vale 229 mil pesos. Especial para mujeres, está bacanísimo. Además hay como tres colores. Bueno, el siguiente es un regalo especial, tanto para hombres como para mujeres y que está además en promoción y que es uno de los básicos para montar bicicleta. Una pantaloneta con tirantas, también de Torralba y que viene con tirantas, con una super badana especial. Esta es la versión de hombre pero también hay para mujer y están en promoción. Está en 139 mil pesos. Recomendadísimas estas badanas. Si no tienen, si no han comprado, si tienen de pronto sin tirantas, con tirantas siempre es mejor. Bueno, la tercera sugerencia para los regalos de Navidad son unos base layer. que son unas camisillas que van debajo de la camiseta, el jersey de ciclismo y que son perfectos para cuando uno se exige mucho, que uno suda mucho, esto ayuda a absorber, a refrigerar, son increíbles, casi siempre las uso. Recomendadísimos, hay en blanco y en negro. Están una chimba, valen 49 mil pesos. Recomendado que los usen, son de los básicos también, importantísimo. Saliendonos un poco del tema de la ropa, les voy a mostrar un par de, también de sugerencias, de cosas de accesorios y herramientas que les puedan funcionar. Mi siguiente recomendación son un kit de herramientas. Aquí tengo como dos opciones. La idea de una herramienta es que sea portable, que sea liviana y que tenga muchas, muchas opciones. Entonces, estas dos opciones que vi, las pueden encontrar en cualquier tienda de bicicletas, pero pues les recomiendo Cycling Store, que es donde yo siempre compro todo. Además, los atienden súper bien, son amigos míos y si dicen que van de mi parte, les hacen una atención especial. Entonces, tengo una de la marca Zerfas, esta. Vale 85 mil pesos y trae todos los juguetes, trae hasta espinador de cadena, buenísimo. Otra opción, también con toda la misma cantidad de accesorios, es esta de marca Accor, que vale 70 mil pesos. Son súper livianas, súper portables, súper pequeñas, les va a funcionar. Recomendados. Igual, hay desde, uno puede conseguir herramientas desde 30 mil, 40 mil pesos hasta 200 mil pesos. Estas las vi, me parecieron interesantes, vayan allá, preguntan por César. Otra de la misma marca, Zerfas, que es una súper herramienta, sobre todo si uno va, si uno monta mountain bike. Recomendado un inflador de CO2. Que realmente el inflador es esto de aquí. Sino que este kit trae dos pipeticas de CO2. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, en una trocha y se pincharon y quieren despinchar de una así, volando rapidísimo. Estos, estos aparatos son increíbles porque los despinchan en cuestión de un segundo. Esto, sacan la pipetica, la, la enroscan aquí, en esta parte la enroscan aquí. Y inflan en segundos. Entonces, recomendado. Esta vale 64 mil pesos. De la marca Zerfas. Está buenísimo. Otro de los básicos y un clásico en los regalos de Navidad son las luces para las bicicletas. Esta está bacanísima porque, pues no solamente es luz, sino también es pito. Entonces, tienen la luz y pitan, se lo instalan ahí al ladito y pitan. Además tiene un sistema como táctil, miren la luz. Tiene diferentes formas de iluminar y pueden pitar aquí, miren. Para los urbanos nos funciona muchísimo. Está bacanísima. ¿Cómo se apaga? Listo. Y lo último, uno de los clásicos. Una caramañola. Esta es profesional. ¿Cómo darse cuenta de una caramañola aficionada a una profesional? Las profesionales son más blanditas. Son unas caramañolas muy blanditas. No son tan enormes. Porque la idea es que como los ciclistas profesionales llegan y toman y la mandan para la porra. Esta es una caramañola que no van a botar a la porra. Pero si es profesional, vale $25,000 pesos. Un regalo, si quieren hacer economía, este es. Igual, una caramañola siempre va a ser un buen regalo. No importa la cantidad que tenga, no importa el tamaño que tenga, siempre van a ser útiles. Entonces consiguen desde $20,000 pesos hasta $60,000, $70,000 pesos las que tienen para refrigerar y eso. Son recomendadísimas y son un muy buen regalo que siempre va a recibir muy bien un ciclista. Y bueno, yo les había dicho que les iba a dar un regalo especial. Les voy a dar un código de descuento para que les den el 20% de descuento en la tienda de Torralba. Abajo, ahí donde está la descripción, ahí al ladito donde dice suscribirse. Si no se han suscrito, se suscriben y le dan a la campanita para que les avisen cada vez que yo suba un video. Y ahí abajo les voy a dejar la dirección de la tienda online de Torralba para que escriban el código todos los días en bici. Aquí se los voy a escribir. Aquí abajito les voy a dejar, les voy a escribir el código otra vez para que cuando vayan a comprar les metan el código de descuento y les hagan el 20% de descuento en Torralba. Entonces, qué mejor regalo de Navidad de todos los días en bici para ustedes para que se compren una súper ropa, la mejor ropa de Colombia y anden siempre bien vestidos. Desde este momento les mando ya un saludo de Navidad, que la pasen bueno, que monten mucha bicicleta, que la pasen en familia y que disfruten muchísimo. Entonces, un abrazo y feliz Navidad y nos vemos en el próximo video. No se les olvide suscribir y seguirme en redes sociales.